La actriz y ahora presentadora Carla Giraldo, quien hace parte de la Casa de los Famosos Colombia, se ha sabido ganar el corazón de varios internautas en redes sociales, pues esta ha tenido que poner todo su esfuerzo para hacer muy bien su trabajo, aparte de que de pronto no ha tenido el mejor compañerismo de Cristina Hurtado. Hemos visto varias situaciones donde las han dejado mal paradas y se ha visto la incomodidad que a veces sienten al estar juntas. Lo cierto es que Carla ha sabido darlo todo en esta temporada y se ha ganado el cariño de varios internautas, en especial de los Papilla, pues a Carla, aunque no está marcado, sí se le nota un poco más afinidad con los chicos del Team Papilla y no tanto con los del Team Galáctico. Lo cierto es que así es, varios internautas le han brindado todo su apoyo a Carla, la han apoyado, y ya olvidaron el pasado de Carla en Masterchef, donde era una de las participantes menos queridas, pero aún así salió victoriosa del reality. Algunos galácticos se atreven a decir que Carla es Papilla y la critican a veces en los comentarios. Pero cuéntame, ¿cuál ha sido tu percepción de la Casa de los Famosos y de qué crees que Carla es del Team Papilla? ¿Piensas eso o no? Déjamelo saber en los comentarios.